Saludos a todas, a todos. Bienvenidos, señores estudiantes. Mi nombre es Harry Vite. El día de hoy vamos a conversar sobre el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Técnica de Machala, el acceso y automatriculación. Para esto vamos a abordar tres contenidos, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, el acceso y la automatriculación. ¿Ok? Entonces, es importante bajo el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje de la Universidad definir o conocer aquellas orientaciones que dan vida a su naturaleza, tomando en cuenta su génesis. Es importante conocer que el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje es un espacio que se encuentra alojado en Internet, que es diseñado específicamente para ser utilizado con fines didácticos. Cuenta con varios elementos que permiten la interacción entre docentes, estudiantes y contenidos. Cada asignatura que usted va a cursar en el presente periodo lectivo cuenta con un aula virtual. Es importante tomar en cuenta esta primera orientación, señores de los estudiantes. Cada docente ha planificado para el presente periodo de clases un aula virtual en el cual usted tiene que acceder a esa aula virtual y revisar todos aquellos contenidos, todos aquellos recursos y actividades que el docente ha planificado para poder desarrollar la asignatura que él va a impartir este año. ¿De acuerdo? Entonces, cada estudiante debe realizar el acceso al aula y revisar los recursos y actividades que su docente ha planificado. Importante tomar en cuenta esto. Bajo esta modalidad que se va a desarrollar en la Universidad Técnica de Machala, el estudiante asume un nuevo rol que es de revisar esos contenidos. ¿Ok? Es importante que el estudiante días antes de la clase revise todos aquellos materiales que el docente ya ha subido para realizar la clase. De tal manera de que el estudiante asume una nueva responsabilidad y que tiene que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, desde los contenidos planificados para este video hemos visto y hemos abordado el referente al entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. No sin antes tomar en cuenta que la universidad utiliza este entorno bajo la plataforma Mugle. ¿De acuerdo? Entonces, esta plataforma está alojada en el servidor de la universidad y va a proceder a ser el medio por el cual se va a interactuar el docente, el estudiante y los contenidos. Bien, como segunda parte tenemos el acceso. Para realizar el acceso, señores estudiantes, en su buscador ustedes escriben plataforma virtual UTMatch. Hay varios accesos, sin embargo, estamos compartiendo el que es mucho más rápido para poder ingresar. Ingresamos nosotros plataforma virtual UTMatch en el buscador, en este caso en Google y automáticamente la primera situación de búsqueda es entorno virtual de aprendizaje de la universidad. Hacemos clic. Una vez que nosotros hacemos clic en esta parte, nos va a permitir ingresar a una ventanita donde verificamos que estamos dentro de la plataforma. Ahora, para acceder, nosotros tenemos que ir a la parte superior derecha, hacemos clic en esta parte, ingresamos nuestro número de cédula, ok, y la clave es la misma que ustedes utilizan para registrarse en el CIMA. Una vez que ustedes han ingresado, hemos abordado la parte referente al acceso. Ahora, para ir al aula virtual que el profesor, que nuestro docente ha planificado, nosotros debemos tomar en cuenta estas opciones. Primero, el docente nos va a indicar cuál es la ruta, el lugar, dónde está nuestra aula virtual. Entonces, si yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, mi docente me dirá su aula virtual se encuentra en Facultad de Ciencias Agropecuarias, me dirá la carrera en la que estoy, voy a suponer que estamos en Economía Agropecuaria, y me va a indicar la asignatura, ok, el nombre completo de la asignatura en la cual usted se va a matricular. Es importante tomar en cuenta este paso. ¿Por qué razón? Si usted no se matricula al aula, usted no va a poder ver ni los contenidos, ni los recursos, ni las actividades que el docente ha planificado. Para esto, yendo al punto de automatriculación, el docente le establecerá, le indicará, le compartirá a usted una clave de acceso. Con esa clave de acceso, usted, una vez que identifica el aula del docente, hace clic en esta aula y le indica el sistema que ingrese la clave de automatrícula. Ingresa la clave de automatrícula y procede en ese momento a acceder. Una vez que nosotros hemos accedido a nuestra aula virtual, nosotros tenemos varios componentes. Va a estar nuestra aula virtual desplegada como tal, en la cual se van a observar todos aquellos contenidos y recursos que el docente va a utilizar en la semana, en la unidad, en el mes, etcétera, etcétera. Es importante, nuevamente, que el estudiante, bajo esta modalidad, asuma su rol de responsabilidad y verifique constantemente todos aquellos elementos que el docente va actualizando en el aula. ¿Ok? Entonces, señores estudiantes, es importante que usted asuma esa responsabilidad. Su aula va a contener información referente específicamente a su asignatura, donde encontrarán sílabos, las clases grabadas, foros, tareas, trabajos grupales, chat, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que usted vaya verificando y vaya observando a diario todo lo que su docente va realizando. ¿Ok? De tal manera de que usted, si el día jueves tenemos una clase, usted revise aquellos contenidos que el docente ya tiene que haber subido y usted vaya verificando de tal manera de que usted retroalimente a través de los materiales que su profesor ha subido al aula. De tal manera que cuando usted llegue a clase, usted ya abordó ese contenido. ¿Ok? Entonces, en lo referente al aula, el aula contiene información, como les indicaba. ¿Ok? Contiene contenidos, recursos y actividades. Es importante ir verificando constantemente esta parte para que usted pueda desarrollar su propio aprendizaje a través de esta aula. ¿Ok? Del lado izquierdo tenemos una barra lateral en la cual nosotros tenemos calificaciones, tenemos diferentes opciones que nosotros podemos acceder y trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra aula va a tener diferentes estructuras, cada docente genera su propia estructura. Lo importante es tener en cuenta de que usted como estudiante tiene la responsabilidad de revisar materiales, las tareas, las evaluaciones, etcétera, etcétera, porque cada uno de estos elementos tiene una temporalización. ¿Qué significa? Que cada tarea, cada actividad tiene un hasta cuándo se debe entregar. ¿De acuerdo? Bien. En todo caso, señores estudiantes, para culminar este primer video, nosotros debemos tomar en cuenta que nuestra plataforma funciona bajo Mugle, nosotros accedemos a través del número de cédula y nuestra clave de SUMATCH. Nosotros, una vez que ingresemos, tenemos que buscar nuestra aula de acuerdo a la ruta que nos dé el docente, ingresamos en la clave y nos automatriculamos. En ese paso, nosotros recién tenemos acceso a todos aquellos elementos que el docente ha planificado en su aula. Si usted no se matricula en el aula, no tiene acceso y no va a poder cumplir con las actividades planificadas por el docente. ¿De acuerdo? Bien, señores estudiantes, entonces estos son los contenidos que hemos abordado el día de hoy. Muchos éxitos en este nuevo periodo lectivo y adelante, señores estudiantes.